Hola mis amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Pedro y sean bienvenidos como siempre a un nuevo video. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que me tiene muy contento que forme parte de mi colección que es los mangas de Pokémon. Quienes me conocen saben que a mi me encanta leer, pero sobre todo me encanta disfrutar leer los mangas de Pokémon que no tiene nada que ver con la historia del anime, con la serie televisiva, ni tampoco con las películas porque una cosa es la serie, otra cosa es el videojuego y otra cosa es el manga que en mi opinión es realmente genial, es otro level, es otro level. ¿Por qué? Porque desde ya la historia es mucho más arriesgada, no voy a decir violenta, pero es mucho más arriesgada muestra a los Pokémon desde otra perspectiva, ¿verdad? Tú los ves como que diferentes y dices ¡Wow! ¡Qué genial! Y bueno, la verdad que yo estoy muy sorprendido y hay algunas cosas que quiero comentar respecto a esta colección que tengo Como verán tengo los siete tomos, ¿verdad? Ya me leí los tres primeros, ahorita voy por el cuarto Aquí están, no les miento, para que echen un vistazo Estoy en cuarto tomo, la verdad que estoy súper pegadazo, enganchadazo con la historia Y como es, ¿no? Es como que algunos amigos comentaban, por ejemplo, que los que han leído el manga de Deck Knot La experiencia viendo el anime y las películas es totalmente diferente A mí me pasa igual con el manga de Pokémon, realmente es muy genial Esta fue una compra que realicé hace algún tiempito por internet, mediante un amigo Me vino en una cajita bien chido y bien genial, los mangas Y también, bueno, me vino incluso con un póster de regalo Aquí está, para que lo vean Aquí en el manga, por ejemplo, no existe Ash Ya, pero existe en su lugar un personaje protagónico que es Red, de Pueblo Paleta Luego hay un segundo protagónico casi como que a la mitad de la historia Que es Amarillo del Bosque, también amigo de Red y de Pikachu Luego está la parte femenina que es, bueno, Grimm, esta chica que ven acá Luego está también, bueno, el nieto del profesor Oak Que también sería uno de los protagónicos de acá de la trama de la historia Que es Blue, ¿verdad? Y, bueno, hay, por ejemplo, otros personajes que no aparecen, ¿no? Por ejemplo, no está, hasta ahorita lo que voy leyendo No está la enfermera Joy, tampoco está la oficial Jenny Ni Jesse, ni James del equipo Rocket Pero, y mucho menos Meow, porque hasta ahorita no he visto un Meow He visto a Persian, pero no he visto a Meow Tampoco, bueno, está, por ejemplo, ¿qué otro personaje? Hay varios personajes que no salen, ¿no? Pero en su lugar están, bueno, si está Giovanni, está Misty, Bruce como líder del gimnasio Está el profesor Oak, Blank, Sabrina, Erika, etcétera, etcétera, etcétera Ah, también están, por ejemplo, la Elite 4, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Agatha, de la Elite 4 Por aquí está Bruno, ¿verdad? Por aquí está, ¿cómo se llamaba ella? No me acuerdo ahorita el nombre También de la Elite 4, tipo, entrenadora tipo hielo Y bueno, la verdad que si tienen la oportunidad de comprar los mangas Se los recomiendo, se los recomiendo Es una gran experiencia Yo tenía uno en español Que lo intercambié con una figura de Ash Electrónica, una figura de la marca Hasbro Ya hace algún tiempito Seguramente, si buscan en mis primeros videos, lo van a ver Y bueno, luego compré este pack De los 7 tomos Obviamente están todos en inglés Porque es un idioma que me encanta Y de paso como que practico Los estoy leyendo en inglés Y la verdad que está bastante genial Estoy muy, muy, muy contento con esta compra Y bueno, nada Una vez más repetirles Que si tienen la oportunidad de comprar los mangas Háganlo Háganlo porque no se van a arrepentir Y bueno, nada Era lo que quería mostrarles en este video Espero que les haya gustado Y bueno, un saludo muy especial Para mis suscriptores más fieles Los más leales Los más chidoris Que son el Capo21 Aquilino Reyes Y un saludo muy especial Para Betty de Trujillo Que recientemente se acaba de incorporar Al canal Así que Un saludo muy especial Para todos ustedes Y bueno Quienes deseen comprar De estos muñequitos de Bandai Kicks Los Pokémones Bueno, voy a publicar en venta En mi página de Facebook Ya saben cuál es Gengafrikis Y para quienes deseen La verdad que Son figuras que tengo repetidas Y que ya no deseo en la colección Así que Estén muy atentos Porque van a estar a precios De limonada Así que Nada Que estén muy bien Y nos estaremos reencontrando Seguramente En un próximo video Que Arceus y los Pokémon Legendarios Los bendiga Adiós